Obliguidades Atlas Otras 5 Semana 3 Esta vez voy a mostraros las de esta semana Si queréis buscarlas de la primera o segunda semana Es decir, la primera o segunda aventura La 1 o la 2 Os dejaré links abajo en la descripción para que los chequéis Una vez terminemos con todas las aventuras Veréis un vídeo completo reuniendo todas las ubicaciones De cada una de las aventuras de todas las semanas Así como por otra parte Un vídeo reuniendo toda la historia de todo el lore Que creo que es realmente importante Pero vamos a pasar directamente por todas Las localizaciones de esta semana Y también os dejaré con la historia Para que le echéis un vistazo Vamos a ello ¿Dónde percas? El exótico, el buen exótico Recuerda que si no le das like Tienes bastantes menos probabilidades de que te toque el que quieres Sabes, si le das like te toca con mejores estados Dale like Nuestro patrocinador Blazing Boost Ya cuenta con servicios de ayuda dedicados a temporada de los perdidos Y a todo el nuevo contenido Incluyendo pruebas de Osiris Cámara de cristal En dificultad maestro Y todo lo que necesitéis Esos servicios están enfocados a aquellos Que necesitan ayuda Para obtener aquello que quieren del juego Y así poder disfrutarlo Así que si os interesa Este es el que más os puedo recomendar Con más de 16.000 reviews positivas Hace un 5 de 5 en TrueScore Además de patrocinador de canales Ya hace más de un año Si os interesa Os dejaré links Abajo en la descripción Marasov te mira impaciente Esta vez no tengo ningún discurso para motivarte Solo tengo una cadena de datos de triangulación Te indicará las ubicaciones aproximadas De las nuevas sublicuidades Atlas detectadas Me imagino que tu espectro Puede ayudarte a interpretar los datos Y a convertirlos en ubicaciones que explorar Solicitan mi presencia en otro lugar D Ve y cumple mi cometido Comencemos con las ubicaciones Estamos en el punto de aterrizaje Brumas Divalianas Y tenemos que ir a Rea Silvia Ahí se encuentran todos Ahora Esta semana en particular Están algo más escondidos Que las anteriores dos semanas Hay muchos que se encuentran en el templo Bueno con muchos pues me refiero a dos o tres Porque hablamos de un total de cinco Pero la verdad que esta semana Si que se han escondido bastante mejor Que las anteriores De cualquier modo Voy a mostraros el mejor método Bueno el mejor camino Mejor dicho Para encontrarlos todos Lo más rápido posible Vale Y seguidos todos Entonces el primero El de los niveles inferiores Lo encontraréis justo aquí abajo De camino Al sector perdido Cámara de luz de estrellas Justo aquí abajo Encontraréis El primero Bueno o sea No en la lista que nos muestran Vale Pero encontraréis uno de ellos El de los niveles inferiores Ahora Siguiendo este camino Os podéis venir por aquí Y ahora vamos a ir Al que Al mirador Vale que de hecho Es uno que mucha gente tiene dudas Y yo de hecho Me extraño que estuviera aquí Pero se encuentra justo aquí arriba Donde están estos guardianes Este es el del mirador Del templo Aquí Al lado de De hecho debería Haber una Guardiana O sea una Insomne De cualquier modo Si se encuentra aquí El del mirador del templo Ahora Vamos a ir A uno que es bastante Más complicado Vale hay que hacer Un poco más de parkour Se encuentra justo Aquí al lado Veréis Pero si O sea veis que el camino Es interesante De cualquier modo Vamos a hacerlo Lo más rápido posible Para que no perdáis Ni un segundo con la guía Pero que al mismo tiempo No os perdáis Para nada A la hora de encontrar Este lugar Mira menos mal Que no me he caído ahí Porque lo quiero hacer Todo seguido Sin problemas Y así además No hace falta ir Vale pues aquí tenéis El tercero Vale Aquí encontraréis El tercero Y ahora Nos regresamos Por el mismo lugar Vale Hacenme caso Es el mejor método Porque además Solo hay un punto De aterrizaje En Ciudad Unirica Así que lo mejor Es hacerlo Todo seguido Tal y como veréis De fondo en pantalla Entonces Os metéis aquí En el templo Y aquí ya se encuentran Los dos que nos faltan Vale Está el de una De las estatuas Y también El de los cráneos Ahamkara Que básicamente Son los vendedores De las tinturas Y las cargas de luz Vale Voy lo más rápido posible Con el pinche titán Y oye mira Quizás no tengo la movilidad Al máximo Pero yo already no Aquí De hecho Lo estoy haciendo todo Exageradamente rápido O sea la verdad Antes pensaba Que íbamos a tardar bastante En hacer una guía de esto Porque es que Un poco tela Está un poco bastante Más escondido Pero con el titán Se hace todo bastante bien Shout out a los titanes ¿Eh? Sabéis que soy Mene hechicero Aunque la verdad Que juego con más cazador Que otra cosa este año Pero hey Sabéis que ha apoyado Todas las clases Así que shout out A los men titanes Que andan por ahí Vale Pues ahí al fondo Justo enfrente de esa estatua Encontraréis La de la estatua Ahora hay dos estatuas Ya lo sé Pero bueno O sea Dudo que haya ningún tipo De pérdida en esta guía ¿No? Porque es que Los estoy mostrando además El mejor camino Que podéis seguir Para encontrarlo todo rápido Entonces Solamente nos falta Un atlas ¿Vale? Seguid aquí conmigo ¿Vale? 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 Sin más te vale no adelantar El pinche vídeo ¿Eh? Igual sabéis dónde es Pero hey Hey Te ves la guía entera ¿Vale? Si te ha ayudado con los primeros Pues apoyas el vídeo ¿Vale? Te ves el vídeo entero Los minutos De visualización Son importantes Dejad like Comentadlo Compartidlo con vuestros panas Vuestra escuadra Vuestro clan La yaya Los del cole Los del curro ¿Sabes? Los que nunca se enteran Vale Aquí está Aquí está el último Vale Y eso es todo Ahora Os voy a dejar con la historia Del cetro de Ager De esta semana Y muy pronto Creo que La próxima semana Ya terminaremos la aventura De cualquier modo Una vez la terminemos Os reuniré todos los diálogos Porque creo que estará muy interesante Escuchar la historia al completo Pero Sin más delación Os voy a dejar escuchar La historia De esta semana Aquí la tenéis A Rega le inquietaba Que su canción Hubiera llamado La atención De la tormenta Y preparó a la bandada Para abandonar el hueco Se encerró Para estudiar La separación Entristeció A Ager Ya sabes A lo que me refiero Incapaz De soportar La soledad Ager Alzó el vuelo En las alturas El aire lo acunó Como una muselina De estrellas Sintió paz En la ensordecedora Ráfaga de viento Que pasaba Entre sus plumas Si les encontraba Un nuevo hogar Rega por fin Lo amaría Ella le entregaría El cetro Que su madre Había hecho Para él El cetro Que rega Acaparaba Egoístamente Pero Al acercarse A los confines Del bosque Cayó la noche Y el trueno Le sacudió El corazón Ager Vio una gran tormenta En el horizonte Si hubiera tenido El cetro Habría luchado Escuchó Atentamente Buscando El latido Secundario Del corazón Gemelo De rega Entre relámpagos Y caos Lo siguió Hasta llegar A casa Ager Le habló A rega De la tormenta Los confines Del bosque Y los Bulbos De luz Estelar Que chocaban En las alturas Ella no se enfadó Ni se lo contó A la madre Cernícalo Escuchó Y vio Posibilidades En su relato Gratitud Gratitud ¿Te imaginas? En otra vida Le habría dado A Aldren El control De la periferia De la recife Para que expandiera Y conectara El reino Bajo mi mando Con el cetro De Ager Él lo habría usado Para abrir portales Y desafiar A peligrosos enemigos Ya se comportaba Como un guardián Y habría muerto Prematuramente La caída De Aldren Ya se había decidido De antemano Por eso escondí el cetro Y le di algo Que pudiera perseguir Sin peligro Solía desviarse Del camino La voz De Marasov Sale de la brújula Y resuena En tu pensamiento Y Wild Os lo lee Mis palabras Eran ciertas Aldren Estaba destinado A grandes cosas Un líder Un héroe La otra mitad De un dominio Gemelo Todas las cosas A las que quise Que aspirara Perdidas Todavía veo Potencial Para estas cosas En el camino Del cuervo Pero no seré yo Quien lo guía Por un momento Se queda en silencio Y considera Si debería contarte Más o no Eso es todo Dice Si aparecen Más sublicuidades Atras en la ciudad Onírica Te avisaré Y eso será La semana En fin Eso ha sido Todo por hoy Si tenéis Dudas de cómo Obtener las de las semanas Anteriores Como os he dicho Ya os he subido Vídeos dedicados Y Una vez Obtengamos Todas las localizaciones Haré un vídeo Reuniéndolas Todas Para reunir Todos los pasos De cada una De las aventuras De esta aventura Excepcional Que es larga Que te cagas Así no habrá Ningún problema En caso de que os falte Cualquier Y la verdad Se hacen bastante Rápidas Que yo sepa Una vez ya se desbloquean Se pueden hacer Todas seguidas Así que bueno No hay prisa Tampoco por completarlas Porque además Hay bastante tiempo Hasta la próxima temporada De cualquier modo Espero que os haya servido Ayuda Espero que te hagáis Una muy buena semana Suscribíos si no lo estáis Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!